mis amigas y amigos muy muy buen día a todos feliz día de andar aquí circulándole a las bolsas abajo ya sabe cuántas vueltas le he dado mis amigas y sigo y sigo mirando estas hermosas bolsas vean aquí está esta creo que ya se las enseñe esta es así si ya se las enseñe 120 dólares por esta cross party y aquí tienen esta de la marca el lodi que viene siendo de 50 dólares un compartimento dos compartimentos es una mochilita pero también se puede cargar así el material es muy suavecito a ver aquí tenemos esta en rosadito de Ralph Lauren sale en 80 dólares qué bonita está hermosa la cadenita y luego esta de Michael Kors en este anaranjado 90 dólares por esta la correa me encanta nada más que está un poquito maltratada de ahí o sucia esta es de 25 dólares es Lucky Brand así y solamente cierra con un botoncito ahí o un imán Michael Kors vean en rosadito vean esos colores tan bellos está divina 130 dólares por esta igual de la parte trasera es así tiene la correa para hacerse crossbody cierra en el centro dos compartimentos a los lados y luego aquí tenemos a la gran señora coach que está hermosísima también esta tiene cierre en el centro de gente escuelvo un lado para poderse las enseñar mejor tiene un compartimento aquí el cierre y parece que otro compartimento al lado esta está muy bonita me gustan esos compartimentos que tiene ahí hasta para mí mis amigas si es un compartimento y no tiene cierre así que para cosas que te ocupe sacar uno súper rápido eso me gusta esta 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 sale en el bajo precio de 140 dólares y si lo hubieran comprado a precio completo en los outlets les saldría en 398 dólares como la ven Lucky Brand 62 dólares esta vean cómo es el material es así tiene florecitas en la parte de adentro dice que es piel genuina me gusta otra Michael Kors que sale en 100 dólares cierre en la parte de arriba y estas ya las hemos mirado en diferentes colores y yo para mí ya cargo seaweed o sea un arroz blanco y con salmón hago como un poquito si le pica uno como pepino o cosas así mis amigas cebollitas de las de cebollinas parece que les dicen los verdes ay dios mío es una ricura así que eso llegó para mí Kate Spade 110 dólares y esta tiene cierre en la parte de arriba solamente creo que esta también es la misma cosa estas ya las miramos el otro día menos esta cafecita de 47 50 que viene siendo de la marca Lucky Brand también súper pequeñita me imagino que va a ser piel genuina también ya me ando llevando todo el estante con las bolsas ven qué bonita cierre en la parte de arriba coach en un color beige 120 dólares y es así solamente cierre con un botón precio original de ella 398 dólares y esta creo que no estaba aquí la vez pasada mochilita de la marca seca en 65 dólares cierre aquí aquí y aquí tres compartimentos y uno aquí en la parte trasera vean esto me gusta mucho compartimento para el rato no acordarnos dónde metemos las cosas 188 dólares aquí la tienen en color diferente 65 dólares igual con todos los compartimentos que la otra otra coach en 120 que es igual que la que les acabo de enseñar ahorita y la última y meta es de 130 dólares así creo que están solamente va a tener un compartimento sí vámonos a las bolsas las regulares empezamos con el señor Steve Madden aquí con esta belleza de 35 dólares dos compartimentos que cierran con un botón cierra al centro ven que hermosa tienen estos shows grandes se me figuran que estarían perfectos como para llevarlos a la playa 20 dólares por este tiene cierre en la parte de arriba esta es la marca san en san y eso también me encanta porque tiene dorado también está toda despelucada mejor no verdad si la miro como que sí como que alguien la desgrino se pelearon aquí entre las bolsas y 16 dólares por esta cierre con un botón ahí y si no me gusta porque se le pega mucho la pelusa a ver parece que aquí atrás de una como las que les enseñe en vídeo anterior que es se me hace que era aldo esta sale en 37 dólares y si creo que era una aldo la otra no le miro la marca por ninguna parte mis amigas ya está la busqué por dentro y parece que no pero es muy parecida a una aldo que les había enseñado aquí la tienen en 37 dólares y si vean es idéntica que esa otra de la marca aldo me gusta mejor en negro así es de la parte de arriba para que no lastime el hombro y a ver aquí tenemos algo con billitos de 11 dólares es una vegana muy hermosa y kusachi de 21 dólares me gustó por la cadena en estos días estaba mirando muchas timaren más que tome y más que 10 40 dólares por esta una bolsita de día trae la correa para hacerse cross party tiene el nombre escrito escrito ahí y viene con eso acompañada vean esta hermosura esta se las enseñó el otro día pero creo que en cafecito aquí la tienen también en negro y está igual de hermosa que la otra 33 dólares vean vienen dos piezas así una cross body pequeñita que creo que es este pouch y la bolsa mochilita de 28 dólares de steve madden la colchonadita es pequeña esta también está bonita hay su colita de conejo de la marca aldo salen 28 pequeñita también salen solamente 13 dólares y creo que no es marca reconocida la cadenita es así 9 west en 27 dólares es un chau grande con cierre en la parte de arriba también tiene este compartimento y vean esta otra aldo muy hermosa esta está pesadita tiene corre ajustable y sale por 35 dólares esta va a ser timaren de seguro también que hermosa en 33 y esta divina me encanta no va a tener patitas de seguro no pero de todas maneras la bolsa es una belleza tienen estas 10 que es la hermana mayor y luego la hermana más pequeña y las dos están hermosas esta ya se las había enseñado que tiene cierre en la parte de arriba y sale por 43 pues su hermana menor mis amigas sale en 43 dólares también cierre aquí y cierre así cuál les gusta más prefieren así con cierre en la parte de arriba o así está como que tiene más no se está más fashion esta está más seria la hermana mayor pero de todas maneras eso está muy seguro para que no les metan la mano unos huellas hermosos de la marca tony hill figure salen en 30 dólares y parece que los tienen en números diferentes qué bonito tamaño 5 que ya ver qué encontramos en estos de la marca chiqui en guay estos salen al bajo precio de 40 dólares y son a lo que dice tamaño donde electro que no los tengo tamaño 6 son así de la parte trasera tan bonitas y aquí al lado está chiqui en guay en tamaño 6 también 40 dólares por estos vamos a ponerlos aquí arriba separarlos marca chauniza 23 dólares están como charoladitos tienen zapatos bonitos vean esto 17 dólares de la marca sketch y son en tamaño 6 y medio están bellos me gustan todos esos brillos otros brillositos pero en plateado son chums en 6 y medio salen en 20 dólares súper baratísimos chanclitas de la marca ralph loren 18 dólares que están baratísimas también mis amigas son increíbles estos precios y luego aquí tienen estos 26 dólares son de la marca tony hill figure así es de la parte de enfrente están un poquito diferentes 40 dólares por estos adidas de mujer nike hermosos de solamente 37 dólares esos son en tamaño 7 ripox que son estos parece que son otros de la marca adidas pero son un poquito diferentes dejé un paro de pelearme aquí con ellos y se los enseño que hay 25 dólares y son así aquí luciéndose en 19 dólares son tamaño 7 entonces esos brillos que hermosas el otro día siento yo como que le salí debiendo a mi seguidora que me ha pedido que grabe tamaños grandes porque cuando fuimos a burlington la verdad estaba triste la cosa súper triste mis amigas como les digo si quieren marcas y ropa bonita en tamaños grandes ross es el lugar para venir a visitar porque tienen de todo ok empezamos aquí en esta 3 x olivia en martin es la marca es de 13 dólares y no son 12 les digo mayita rata todo el tiempo les un dólar de más pero es por equivocación no creen que lo hago a propósito en qué bonita con su moñito aquí bien bello y luego fred and david este color me encanta 13 dólares por él este es así amplia vean la manguita que hermosa también calvin de 13 dólares en este color también hermoso como tirándole moradito verdad andale aquí se coló una mediana que es de 15 dólares de la marca tommy help figure precio original de ella 50 dolaritos así que se la llevan por buen precio aquí tommy help figure en 13 dólares precio original de ella era de 35 dólares tiene doradito en el cuello cuellito en b rompe vientos de la marca champion en 15 dólares es así también un color hermoso y vean ya saben que por donde quiera están apareciendo toda la mercancía de jesney aquí tenemos esta que es 2 x y sale en solamente 10 dolaritos es toda color sólido de la parte trasera 10 dólares por esta la marca es esa en white collection en esto qué bonita no a mí se me hace preciosa para una salida con el marido o algo hello kitty que también anda por donde quiera está en 10 dólares esta sólida de la parte trasera yes con sus rosas bellas 17 dólares tamaño 2 x calvin de 13 toda negra otra hermosura ya la y esta es de 10 dólares y esto sí y la marca es esa pero no la entiendo tantas cosas hermosas ya si no quieren marcas si quieren blusitas así para andar en casita 6 dólares por esa aquí tienen 8 dólares por esta está con rosas que salen 8 dólares en esto otra blusita con cuellito 8 dólares 9 por esta aquí tienen esta en color diferente si les gustan las calacas aquí está esta a mí no me gustan 9 dólares no m zeñan 8 dólares no m no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡A correr, mis amigas! A esculcar esto que acaba de llegar. Vean, todavía los tienen aquí en los racks. Me encanta, me encanta venir a esculcar esto porque puedo ver todo lo nuevo que está llegando. Vean, aquí tienen este set que es de Juniors, de señorita, y sale en solamente $7. Son los trajecitos o los chorecitos que se andan usando ahorita con el top. Estos pantalones sueltecitos salen en $11 y son así. A ver, nos pasamos esos y vamos a ver. Estos en verde, ya tomamos unos. Estos son amplios de la parte de abajo y muy flowy, muy sueltecitos. Estos salen en $9. Hay que levantar, mis amigas, hay que levantar lo que tenemos, ¿ok? Porque si no, así maltratamos la mercancía de alguien más. Otros chorecitos, pero creo que estos van a ser de señora porque veo la etiqueta blanca. Y sí, son meses para hacer ejercicio. Active shorts. Otros en $8. Estos cortos que salen en solamente $13 y es la marca Under Armour. Pantaloncito. Este es de mujer de la marca Wrangler. Tamaño 8. Es así, amplio de la parte de abajo, pero están rotos ahí, mis amigas. Ya saben que hay veces en los trabajos no nos permiten usarlos así. Aquí en la parte de arriba tienen puños y puños de cosas. A ver, miramos unas cuantas cositas, ¿ok? Uy, está bien apretadito. Esta que nos sale en solamente $7 y es crop top. Y luego aquí tienen las camisetas que andan todas usando. $10 por esta. Mi niña tiene esta. Yo creo que llegaron más porque yo hace tiempo que se la compré a ella. A ver, esta en rosadito. Están atoradas. Oh, es de Strawberry Shortcake. Y sale en $10. Este es tamaño extra grande. Aquí hay una en color guinda con mariposas. Sale en $8. Y es así también crop top. Entonces, vean esta del hilo de Stitch. Manga larga. Qué bonita, ¿verdad? Nada más que el precio lo tiene bajo la manga. Espérenme un poquito. $13 por esta. Y así es de la parte de atrás, dice Stitch. Y aquí tienen los active bras o brasieres como para hacer ejercicio. Creo que este es de la marca Nike. En solamente $15. De la parte trasera es así. Precio original de él era de $38. En este bello color de la marca Skecher. Sale en $8 este. Y de la parte trasera es así. Otras de Hello Kitty. $8 por estas. Parece que las tienen en diferentes diseños. Vean esta. $8 también. Se me figura como que de Hello Kitty se ve más bonito cuando está en color negro. Mucha, mucha blusita para muchachita. Son de $13. Igual son de señorita. Amplios de la parte de abajo. Y estos creo que van a ser de señora. Que salen en $8. Dice que es tela muy, pero muy suavecita. Vean aquí tienen algunos vestiditos. Este es de Popular 21. 10 dólares solamente. Este va a ser pegadito al cuerpo. No sé si los alcanzan a mirar bien así. O está mejor así. Siento como que así podemos apreciar más el tipo de tela que es. En extra grande. Pero los tienen en diferentes tamaños. Este sale en $15. Tiene su manguita así. Y es amplio. De la parte de abajo. Y bien, pero bien largo. De Alexa B. $22 dólares por este. Este es en tamaño 14. A ver este de Animal Print. Kate & Lily. $17 dólares por él. Sin manguita. Pero vean qué bonito. Está hermoso. Y más de la parte de arriba. Me encanta el cuellito como es. Otro de Kate & Lily. En $17 dólares. En este color azul tan bello. $16 dólares. Vean cómo va a colgar de los hombros. Es Alexa B. La marca. Y eso sí está bello el vestido. Chamarritas de mezclilla. De la marca Vazzini. Salen en $17 dólares. Están bonitas. Me encantan. Cuando no quiere traer uno un chamarro. No, no. Están perfectas. NYCC. En $17 dólares. Este es extra grande. En verde. $11 dólares por esta. De la marca Collection. Y las manguitas me encantan. Llegamos a las cazuelas. Mis amigas. Cuando ando trabajando en esta sección. Vieran. Qué ruida juego. Creo que lo hago a propósito. Nada más para que sepan dónde ando. $13 dólares por esta. De la marca Caffelon. Vean qué bonita. Aquí tienen esta otra. Que sale. Yo creo gratis. Porque no le veo el precio por ninguna parte. Aquí tienen estas. Que son súper pesadas. Cast iron. Que vienen saliendo. En $8 dólares. Pero saben que yo nunca uso de estas. Mis amigas. Aunque he escuchado. Que esto es lo que debe de usar uno para cocinar. Porque no sé cómo curarlas. Nada más. No sé. Yo uso estas. Pero yo sé que dicen que esto es muy malo. Suelta algo. Que supuestamente es muy malo para la salud. Pero es lo que yo uso. Voy a tener que aprender. Porque sí me gustaría cambiar a aquel tipo de cazuelas. Para hacer su comida china. En $18 dólares. $7 por el pequeñito este. La medianita. Así como esta. No tenía precio. Pero esta chiquita es de $15 dólares. Para guisar un huevito o algo pequeñito. $5 por esta chiquita. Me encantan las cazuelas. Aunque detesto hacer comida cuando ando cansada. Vieran ahora los precios como se están poniendo para ir a comer fuera. Mejor comemos dentro. Y hay veces que prefiero hacerlo porque yo puedo hacer la comida que tienen allá afuera. Como cuando vamos a los tacos de birria. Mis amigas nos gastamos un dineral. Le digo a mi esposo. Con mitad de lo que gastamos allá. Hago birria. Y comemos varias veces. Así que. No me gustan las cazuelas. Porque me recuerdan que tengo que cocinar. Pero me gustan porque me ahorran bastante dinero. $18 dólares por esta. Y aquí tienen una pequeñita. Que sale en $13. Esta es así. De la marca Cucks. Y luego aquí tienen una un poquito más grandecita. Que sale en $17 dólares. Igual con su tapadera. Y vean esta pequeñita. Solamente $10 dólares. Esta en amarillo. Igual que las que les acabé de enseñar. $15 dólares por esa. Y para hacer los tamales. Que yo también compré uno. Cuando estaban en rebaja. Todos los que quedaron de Halloween. Me lo llevé como por $2 dólares. Mis amigas. Si es un razon o no. Así. Vean estas hermosuras. $25 por ese. $23. Otro más pequeño en $19. El espejo este que sale en $30. Las flores en blanco. $20 dólares. Y están bastante. Pero bastante grandes. Este ya está rebajado. Era de $20. Lo tienen por $14. En dorado. Mis amigas. $20 dólares. Y este espejo. Vean nada más. Que hermoso. $25. Estos azules también están hermosos. $30 dólares por esos. Están grandísimos. $25. Y estas flores en gris salen en $23. $25. Ven aquí tienen una de la marca Nike Pero esta creo que va a ser para Dice unisex No sé si será de hombre Sí, dice que es de hombre Es que se me hace muy pequeña El color me gusta Aquí tienen el gorrito de la marca Didas Que es así, sale en $15 Vamos a brincarnos para acá Champion en rosadito Que sale en $9 Pero esta es de mujer Otra Champion que también es de mujer Como que alguien no supo Donde iban las gorras de hombre Adidas en blanco $10 por esta Esta es de niño En $8 Por la etiqueta morada Sabemos que son gorritas para niñito Adidas en un navy blue $12 por esa 90% ángel dice Esta es de $5 Marca Hurley También de niño En $6 Si tienen todo mixto Aquí en esta tienda Es que así pasa Cuando entran niños nuevos Hacen un cochinero Por no decir un desma No, no se crean A ver Esta es de Solamente Ay, está dañada ¿Y para qué? Otra de niño De la marca Jordan En $8 North Face Que sale en $16 En blanco de la marca Tommy Hilfiger Está esta que es de $12 Y precio original de ella Parece que miré Que era de $30 A ver en rojo Es una puma Y es de $11 Y ya acá en el carrito Mis amigas Siempre cargo algo conmigo Vean Encontré otras de la marca Tommy Que es así Esta así Y a lo que dice Parece que sí son de hombre Vean Estas Que de seguro Sí son de hombre Y luego la tienen en blanco Están bonitas, ¿verdad? Bueno mis amigas Creo que ya nos vamos Que el eterno me las bendiga Gracias por siempre acompañarme 17 por esa Es un placer Andar siempre aquí con ustedes En las tiendas De pata de perro Como dicen en Guadalajara $15 por estas De la marca Náutica En sus países Como dicen Andar fuera todo el día Con nosotros Es pata de perro Andando de pata de perro Y cuando anda uno Busqueando mis amigas Es andando de puerquita placera Ay, tenía tiempo Que no decía eso Porque aquí no sale uno Así a hacer eso A la plaza de guzgar Otras de la marcaritas Nos vamos aquí Que el eterno me las bendiga Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.